Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Me hacía mucha ilusión compartir con vosotros como receta del mes de septiembre una ensalada tropical de garbanzos. La verdad es que a mí me pareció una idea muy rica y sobre todo económica ya que nos ayuda a aprovechar un poco las frutas maduras que tenemos en casa y también es una receta que nos puede ayudar a combatir el calor que estamos padeciendo todavía. Así que nada, os presento los ingredientes que vamos a utilizar. En primer lugar tenemos aquí un mango, hojas de albahaca, un aguacate, media papaya, brotes tiernos, un bote de garbanzos, una nectarina, un melocotón rojo y tomates cherry. La verdad es que no hay cantidades exactas porque vamos a utilizar realmente el peso de la fruta que nos apetezca y que venga así. Así que nada, me pongo a pelar y a cortar la fruta y me veo enseguida con vosotros. Ya lo tengo todo preparado. La verdad es que, bueno, como podéis ver ya está todo en trocitos. Tenemos aquí el mango y la papaya, luego he picado la albahaca. Aquí tenemos el melocotón rojo y la nectarina. Hemos enjuagado bien los brotes tiernos. Aquí tenemos el aguacate. Le he puesto un poquito, bueno, le he puesto un chorrito de limón porque ha venido una visita y para que me durara un poquito más porque digo, se me va a acabar oxidando. Luego tenemos garbanzos, un bote que teníamos antes. Lo que he hecho ha sido enjuagarlos bien. Y los tenemos aquí ya enjuagados y secos. Y los tomates cherry que hemos cortado en mitades. Lo más sencillo ahora es coger e ir añadiendo, en primer lugar, los brotes tiernos, tal cual están. Vamos a ir añadiendo. ¿Vale? Así. Perfecto. Dejamos aquí como una especie de huequito. Los garbanzos. Bueno, los tomates cherry. En mitades. Yo creo que va a dar muy buen sabor. Y por último, la fruta. Tenemos ya todo cortadito. Es que es... Me ha parecido una receta tan rica y tan fácil, te digo. Es que como ya lleváis cooking, o sea, los primeros días de la semana viene de perlas porque al ser una ensaladita tan fresca y con tanto sabor siempre apetece, ¿no? Y luego añadimos el aguacate con el limoncito porque es que lo tenía madurito, madurito. Digo, es que es una pelan que se había que desaprovechar. Y por último, la papaya y el mango. Lo ponemos por encima. Y ahora el truco es, ahora vamos... Voy a removerlo bien. Bueno, hay una cosa que se me olvida. Y es súper importante. Las hojitas de albahaca picadas. Y lo que voy a hacer ahora es removerlo. Y os enseño el truco del aliño que os va a encantar. Ya estoy aquí. Os presento los ingredientes para el aliño. Muy sencillos, muy fáciles. Y normalmente lo tenemos todo en casa. Un cuarto de cebolla pequeña que le hemos cortado en burluma. El zumo de un limón pequeño. Sal y aceite de oliva. Primero y más importante, añadir el zumito de limón. Para evitar que se oxida. Lo que sustituya el vinagre de vino o de manzana. La cebolla cortadita. Y añadimos aceite y sal al gusto. Lo que vosotros consideréis. Y ahora por último, la sal. La verdad es que estoy encantada con esta ensaladita. Porque es que tiene un sabor espectacular. La hice, hace nada, para una cena que hicimos con amigos. Y con amigas del grupo y tal. Y la verdad es que les encantó. Porque también son como amantes de la cocina casera y sana. Así que nada, voy a moverla para que todo tome sabor. Y os doy para el resultado final. Bien, removidita ya. Tenemos aquí el resultado. Mirad que pinta. Que pasada. Lo justo de bien de salir de aceite. Y ahora la nevera ideal para mañana. Para empezar la unir con energía. Y sobre todo, dando lo mejor de nosotros. Así que nada, espero que os haya gustado la receta. Y que os animéis a hacerla en casa. Es súper fácil. Ya habéis visto que, aprovechando lo que solo hemos tenido en casa de fruta y verdura maduro. Se pueden hacer cosas súper ricas y muy saludables. Así que nada, os veo al mes que viene. Y espero que lo probéis en casa y os guste.